Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. El sector hostelero de Medina del Campo se prepara para una nueva edición de los llamativos 2014, ese concurso de tapas en los que la originalidad y el buen gusto se unen en formato pequeño, una tradición típica y que tendrá buena representación en la edición de este año. Los hosteleros y cocineros ya piensan en sus creaciones. Viernes y llega de nuevo la música en nuestras calles, de nuevo concierto en Medina, con motivo del ciclo de conciertos en la calle. Hoy la propuesta es de rock and roll y en el Parque del Chopal. Y en comarca tenemos por un lado fiestas en Matapozuelos, les recordamos lo que hay para el fin de semana. Y en Olmedo se vive el Teatro Clásico. Durante 10 días, oportunidad de ver a los mejores en la corrala del Caballero de Olmedo. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. Por décimo año consecutivo, la Asociación Gremial de Hosteleros Medinenses organiza una nueva edición del concurso de tapas llamativos 2014. Tendrá lugar entre los días 31 de julio y 3 de agosto. Todos los establecimientos hosteleros de Medina del Campo que han querido participar han tenido de plazo hasta el pasado 16 de julio para realizar la inscripción en la Asociación Gremial de Hosteleros y también en el Servicio de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Medina del Campo. La cuota de inscripción de este año era de 50 euros para los socios de la Asociación de Hosteleros Medinenses y 100 para los no socios. Cada establecimiento tiene que presentar como máximo dos tapas a concurso por un precio que no excederá al euro y medio. Se otorgarán premios como un premio denominado tapa real, un segundo premio y un tercer premio y se concederán tres distinciones a las mejores tapas en las categorías de verdejo menade. La tapa deberá contar entre sus ingredientes con verdejo menade. También una edición de Coca-Cola. La tapa deberá contar obviamente entre sus ingredientes con Coca-Cola. Y Heineken, es decir, deberá contar también entre sus ingredientes con esta cerveza. La Asociación Gremial de Hosteleros nombrará un jurado compuesto por personas de reconocido prestigio en el campo de la gastronomía y su fallo se dará a conocer en el acto de entrega de premios y será inapelable. La clausura y la entrega de esos premios será el lunes 4 de agosto. El Parque del Chopal será la sede del tercer concierto de música en la calle. Dinero actuará esta noche en el festival organizado por la Concejalía de Juventud. Y es que llevamos ya unos cuantos días de viernes, sobre todo del mes de julio, disfrutando de ese conciertos de música en la calle 2014. En este caso, hoy, 18 de julio, será el grupo musical Dinero. A partir de las 11 de la noche, los que estén en este caso en el Parque del Chopal. DNR es una colección de himnos coreables, efecto granada, segunda piel y parásito, con riffs, grasientos y ritmos contundentes de bajo y batería. Todo es conocido y deliciosamente sorprendente, no se lo pierdan. El álbum ya está sonando por varios lugares de música alternativa. Vamos con sucesos porque el pasado lunes 14 de julio a las 5 de la tarde y en la confluencia de las calles Zamora y Carlos Velasco, la Policía Nacional procedió a la detención de cinco personas de entre 49 y 23 años. Todos ellos por la participación en una riña multitudinaria. Sobre las 5 menos cuarto de ese día, las dotaciones de la policía, pertenecientes en este caso al Grupo Local de Seguridad Ciudadana, fueron alertadas por la sala del 091 de que en la confluencia de esas calles, Calle Zamora y Carlos Velasco, se estaba produciendo una reyerta con armas de fuego y blancas entre varias personas. Una vez en el lugar de los hechos, junto con una dotación de la policía local, procedieron a la identificación de tres personas que se encontraban a las puertas de un establecimiento del lugar, observando cómo por la calle Carlos Velasco se marchaban apresuradamente otras dos personas. Además, fue imposible identificarlas en ese momento. Después de los pertinentes interrogatorios y declaraciones de los implicados, se procedió a la detención de esas tres personas y dos más que se encontraban en un domicilio de la calle Alonso Fajardo, participantes en esa reyerta. Por parte de las dotaciones actuantes, se realizó un cacheo y una inspección por las inmediaciones del lugar de los hechos, interviniendo un martillo a uno de los detenidos, el cual tenía guardado debajo de su camiseta y del pantalón, con el cual, al parecer, pretendía agredir y había amenazado a las personas de la otra parte y dos navajas, una localizada en una alcantarilla y otra en una papelera, ambas de grandes dimensiones. Los detenidos fueron trasladados después al Hospital Comarcal para ser asistidos de varias heridas ocasionadas en esa reyerta. Por parte del Grupo Operativo Local de la Comisaría, continúan las investigaciones para esclarecer los hechos. Mata Pozuelos ya están en fiestas para el fin de semana, música y toros. Gracias a todos, que allí estaremos en Mata Pozuelos, creo que, bueno, de todos es conocido el pueblo acogedor y invitaros a todos que podáis disfrutar de todo lo que, hasta donde hemos podido, con toda la buena voluntad, hemos elaborado en esta programación. Y en este caso, otra localidad, Olmedo, se centra en el ámbito cultural, llega ya desde ayer incluso con el Festival de Teatro Clásico, ayer comenzaron con las Vísperas a cargo de la Escuela de Arte Dramático, que dio paso a 11 espectáculos hasta el día 27, lo que tenemos por delante. Por una entrada de 15 euros, las mejores compañías teatrales del momento, en el estilo clásico, se subirán al escenario de la Corrala del Caballero. Son 10 días por delante. Este fin de semana, el Teatro Nacional llega a la Ciudad del Caballero y también una adaptación de la obra El Caballero de Olmedo por parte de un grupo de teatro que viene desde Japón. Las entradas se pueden conseguir por internet. Este año, como tú bien dices, son 10 días, del 18 al 27 de julio, y de esos 10 días, es una programación bastante completa. Empezamos por el viernes 18 con un montaje de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Hacía tiempo que ya no venía Olmedo la Compañía Nacional de Teatro Clásico y hemos recuperado ese espacio para ellos y vuelven con un montaje muy fresco, que es el de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, con La Cortesía de España. La Cortesía de España es un texto de Lope de Vega y cuenta cómo una mujer es falsamente acusada y tiene que huir. Cuenta el reto de cómo vuelve luego a encontrarse con su marido y demás. Bueno, una comedia que dura dos horas y que, bueno, inaugura el festival, como digo, el viernes 18 a las 11 de la noche. Y este fin de semana también son fiestas, en este caso, en San Pablo de la Moraleja. Para el fin de semana tienen programado un parque infantil, la fiesta de la espuma y disco Movidas. El domingo apuestan por hinchables de agua, paella popular con un precio de 3 euros y actuación flamenca. Llevan de fiesta desde el miércoles. El viernes por la mañana ha tenido lugar incluso una marcha ciclista hasta Taquines y fiesta de disfraces para esta noche. Un joven de 18 años y de tordesillas ha muerto esta semana ahogado en el río Duero cuando se bañaba con unos amigos en la zona de San Miguel del Pino. Los buzos de la Guardia Civil hallaron el cadáver a las 9 y media de la noche, tres horas después de que se alertase de la desaparición. El fallecido, según confirmaron fuentes de la policía y de la Guardia Civil, es de origen colombiano, vivía en tordesillas y se cree que murió porque intentó cruzar a nado el río en compañía de otros dos amigos que eran de diferentes nacionalidades. Al parecer utilizaron varios troncos que se encontraban en las laderas del río a modo de canoas y la corriente se los llevó varios metros. Intentaron después retomar a contracorriente el río pero uno de ellos, en este caso el chico de 18 años, no consiguió llegar a donde se habían tirado y poner pie sobre tierra. Así que los amigos, visto que había desaparecido, nada más pisar ya el camino, avisaron a la Guardia Civil con sus móviles y, como les decimos, a las nueve y media de la noche se dio, en este caso, con el cuerpo ya fallecido del joven. Decir que en esas labores de búsqueda participaron bomberos de la Diputación de Valladolid procedentes de los parques de Tordesillas y Medina del Campo. Bien, continuamos como todos los días con el repaso a la prensa. Comenzamos con la voz de Medina. Medina acogió la renovación del convenio entre Acebín y la Secretaría de Estado de Turismo. Medina del Campo presentó sus actos del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Y en Medina del Campo, Izquierda Unida, acusa al secretario Malagón de conculcar los acuerdos de la Comisión de Mercadillo. Y acá en Medina del Campo se suman los actos del quinto centenario de Santa Teresa con la apertura al público de parte del convento de San José. En Norte de Castilla también, tras los pasos de Santa Teresa, el día de Valladolid, Medina se suma a los actos del centenario y la Junta impulsa a Cigales para integrarse en el Club Rutas del Vino de España.